El Palinco de Cabinsat Coconut Row está ubicado en Hopkins y tiene jardín y barbacoa. La localidad de Plasencia se halla a 40 kilómetros. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Los alojamientos disponen de aire acondicionado y zona de estar. Algunos tienen zona de comedor y diagonal o balcón. También están equipados con nevera y cafetera. Además, algunos alojamientos incorporan cocina con horno. El baño privado incluye bañera o ducha. Este camping resort proporciona aparcamiento privado gratuito. Asimismo, el camping resort ofrece un servicio de alquiler de bicicletas. La zona es perfecta para practicar equitación, snorkel o pescar. El aeropuerto internacional Philip Goldson, situado a 75 kilómetros, es el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.